Todos queremos alcanzar grandes metas. Buscamos esa fórmula del éxito. Esfuerzo, estrategia, persistencia... La buscamos con tanto ahínco que nos olvidamos del camino. ¿Cuántas veces dejamos de disfrutar ese camino? Lleno de sacrificios, sí, pero también de experiencias, amigos, familia... Hay que disfrutar el camino para que la meta merezca la pena. Dedicación, planificación, ilusión... Lograr grandes objetivos no está reservado a unos pocos elegidos.